¿Qué es el colecalciferol, vitamina D3? ¿Para qué sirve el colecalciferol, vitamina D3? El colecalciferol, vitamina D3, se usa como suplemento dietético cuando la cantidad de vitamina D en la dieta no es suficiente. Las personas con mayor riesgo de deficiencia de vitamina D son los adultos mayores, los bebés lactantes, las personas de piel oscura, las personas con obesidad y las personas con exposición limitada al sol o enfermedades gastrointestinales GI, que afectan el estómago o los intestinos, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca. El colecalciferol, vitamina D3, también se usa junto con el calcio para prevenir y tratar enfermedades de los huesos como el raquitismo, ablandamiento y debilitamiento de los huesos en los niños causado por la falta de vitamina D, osteomalacia, ablandamiento y debilitamiento de los huesos en adultos causados por la falta de vitamina D y osteoporosis. Afección en la que los huesos se vuelven delgados y débiles y se fracturan con facilidad. El colecalciferol, vitamina D3, pertenece a una clase de medicamentos llamados análogos de la vitamina D. El cuerpo necesita el colecalciferol para tener huesos, músculos y nervios saludables y para apoyar el sistema inmunitario. Su acción consiste en ayudar al cuerpo a usar más del calcio que se encuentra en los alimentos o suplementos. ¿Cómo tomar colecalciferol, vitamina D3? La presentación del colecalciferol, vitamina D3, es en forma de cápsulas, cápsulas de gel, gel masticable, gomitas, tabletas y gotas líquidas para tomar por vía oral. Usualmente se toma una o dos veces al día, según la preparación, su edad y su S. afección, es médica S. El colecalciferol está disponible sin receta, pero su médico puede recetarle colecalciferol para tratar ciertas afecciones. Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar un suplemento de colecalciferol, vitamina D. Tome colecalciferol aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta del producto o las instrucciones del médico y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome colecalciferol exactamente como se lo indicaron. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo recomendado por su médico. Puede agregar gotas líquidas de colecalciferol a la comida o bebida de su hijo. Los suplementos de colecalciferol están disponibles solos y en combinación con vitaminas, así como en una combinación con medicamentos. ¿Cuándo tomar colecalciferol, vitamina D3? Antes de tomar colecalciferol. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al colecalciferol, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de los productos con colecalciferol. Informe a su médico y farmacéutico que otros medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas toma o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes, suplementos de calcio, carbamazepina, equetro, teril, otros, colestiramina, prevalite, multivitaminas, orlistat, galli, senical, fenobarbital, fenitoína, dailantin, prednisona, rayos, diuréticos tiacídicos, píldoras de agua u otros suplementos de colecalciferol, vitamina D y alimentos enriquecidos. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo de cerca para saber si sufre efectos secundarios. Informe a su médico si tiene o alguna vez tuvo hiperparatiroidismo, una afección en la que el cuerpo produce demasiada hormona paratiroidea, PTH, una sustancia natural necesaria para controlar la cantidad de calcio en la sangre, enfermedad renal o si tiene altos niveles de calcio en su cuerpo. Informe a su médico si está embarazada, si tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras toma colecalciferol, vitamina D3. ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? Cuando se usa colecalciferol, vitamina D3, para tratar y prevenir enfermedades de los huesos, debe comer y beber alimentos y bebidas ricos en calcio. Si para usted es difícil comer suficientes alimentos ricos en calcio, infórmelo a su médico. En ese caso, su médico puede recetarle o recomendarle un suplemento de calcio. A no ser que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si se acerca la hora de su próxima dosis, omita la dosis que no tomó y siga tomando su dosis normal. No duplique la dosis para compensar la que omitió. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? El colecalciferol, vitamina D3, puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Pérdida de apetito. Pérdida de peso. Náusea. Vómitos. Estreñimiento. El colecalciferol, vitamina D3, puede provocar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma esta vitamina.